Perci Valdemar Farrovite de 40 años de edad fue la primera víctima que dejó los actos de violencia y las protestas en el distrito de Tumán la noche del último miércoles. Se conoció que la víctima mortal fue hijo de uno de los pensionistas de la empresa superera y el último 13 de mayo se encontraba perifoneando en la protesta realizada en la ciudad de Chiclayo. Trabajó tranquilo, ahorita por lo que usted es la agullas, el paro, el hijo de jubilado trabajador, todos están en la protesta por el pago, pues, toda consecuencia de eso. ¿Deja familia? Tengo entendido que deja una esposa. Los hechos ocurrieron al promediar las 7 de la noche cuando la víctima transitaba en las inmediaciones del bloc 3 y 14 del distrito azucarero cuando fueron dos los sujetos quienes descendieron de una mototaxi y le dispararon cuatro disparos a quemarropa. Rápidamente los vecinos de la zona lo trasladaron al centro de salud más cercano, pero lamentablemente llegó cadáver. Obviamente por la espalda lo hemos atacado. Por la espalda, eso es lo que se sabe aquí. Lo hemos atacado por la espalda, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen que hay tres balazos. La población al conocer este hecho se trasladó hasta la casa de uno de los administradores judiciales del ingenio azucarero situado en el Girón Tumbes, donde prendieron fuego como medida de lucha. Se conoció que el oxiso pertenecía al gremio de construcción civil, pero en los últimos días se había dedicado a ayudar a los azucareros para reclamar la salida del grupo que administra actualmente la empresa. A pocos días de cumplir 40 días de huelga, los trabajadores del agroindustrial se mantienen firmes que sus medidas de lucha se radicalizarán hasta no hallar que el grupo Oviedo abandone la azucarera. ¡Gracias! 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 Gracias.